Gracias gente bella y adorable Justo en saludarlos En Jalisco somos gente a toda No se oyó, en Jalisco somos gente a toda Que bonito Por eso voy a cantar esta canción de mi querido hermano Emilio, Emilio Galvez y Pepe Guizar Esto se llama señores Arriba, arriba Jalisco Que ahí va esto Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy tapatío Nací en el barrio de San Juan de Dios Que importa que digan que somos matones Somos valedores cuando en la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy tapatío ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy tapatío ¡Hola churumbelas! Vení en el barrio de San Juan de Dios Esta se baila así No importa que digan que somos matones Que somos valedores cuando en la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy tapatío Yo soy del mero Jalisco ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Qué caray! Mi orgullo En mi Guadalajara O sea, mi tierra natal Es al mar, es al mar, es al mar Y desde que era chiquillo Puso pistola y cuchillo Sin presumir de manos Para eso soy tapatío Para cuidar lo que es mío Para gritar con el alma ¡Arriba Jalisco con el corazón! ¡Anda lo bonito de Udierra Valente! ¡Eso! ¡Hola muchachos! Este es el mariachi San Francisco ¡Aplauso! 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 Soy valedor de esquilero Y cantador de mariachis ¡Cállate! 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 ¡Uso arriscado el sombrero! ¡Aplauso! Con mis pantalones guangos Puestos en las meras corvas ¡No trae! ¡Sí traigo! ¡Y yo en aire le busco bronca Pero si quieren! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Me lo recontraquebro pariente! ¡Aplauso! ¡Y ahora vengo más bravo que nunca! ¡Porque acabo de tomar Viagra! ¡Y por eso las haces pandas! ¿Por qué? ¡Porque las montas tiernitas! ¡El que sigue! ¡Y ahí riata no te revientes! ¡Que es el último estirón! ¡Ay chucha no ronques tanto! ¡Qué paisano! ¡Porque mojas el colchón! ¡Sácate la papa! ¡Pinta sus catedrales con sus torres bien derechitas! ¡Y ya comerán las porregas! ¡Que van regando bolitas! ¡Sólo que la mar se seque! ¡No me vaya listo! ¡Sólo que el taco se enchueque valente! ¡No te hago tus carambolas! ¡Ay! ¡Qué bonito es querer! ¡Y tener un niño bien gordito! ¡Como tú! ¡Vamos avanzando a la cuna, calzador! ¿Por qué, primo hermano? ¡Porque despiertas al niño! ¿Cuál niño? ¡Eso! Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!